Bueno, acá tenemos dos cortes de carne picada, ¿no? Elegimos un corte que es, fíjense, mucho más magro, que tiene otro color, que es más rojo. Y ustedes fíjense si lo comparamos con este, que es un corte que está más rosado por la cantidad de grasa, ¿ven? Que se ve perfectamente, se puede distinguir. Esto es para que ustedes se den cuenta cuando van al supermercado, no al carnicero, porque al carnicero uno le pide cuál es el corte que uno prefiere que le pique. Pero cuando vamos al supermercado, fíjense que la grasa está bien visible, uno puede diferenciar la carne picada, que es un poquito más magra, que es más oscura. Y lo que tiene la hamburguesa que está poniendo Sergio cruda. Esta está llena de grasa. Es de esta carne, mirá. Esta hamburguesa que hizo Sergio es de esta carne. Yo ahora les voy a hacer una super rica y que no van a engordar nunca y que van a tener una salud hermosa. Pesamos, con la picada especial. Ella se vende. Que no van a engordar nunca, qué promesa. No, el doctor que es el que sabe. Yo lo que quiero contar, que la comida es chatarra si uno come mucho de una determinada comida, si no, no es chatarra. O sea, uno puede comer de lo que sea, siempre que como moderadamente. Moderadamente. O sea, se transforma en chatarra si vos lo haces en una virtualidad. O sea, lo que estamos proponiendo no es chatarra cero. No, no, no. Solamente que incluirla de acuerdo al peso que uno tiene. Vamos a ver entonces ahora. El verón le está bañando la... Ya empezó más. Bueno, pero antes que eso, pará, pará, antes arranquemos por el corte. ¿De qué corte hemos hecho carne picada? En este caso puede ser una nalga o una cuadrada. No son los cortes más caros, pero son un intermedio. ¿Cuál es el ideal? Menos grasa. Y puede ser un lomo, que es la carne más desgrasada, pero mucho más cara. Pero si Juana no fuera vegetariana, Juana comería de... Uno puede elegir. La hamburguesa de lomo. Igualmente. Tiene luz Juana de comer de lomo. Yo hace 12 años que no como carne. No, porque sos vegetariana, pero digamos... Claro. Macarena no te va a comer de cuadrada. No. Macarena de cuadrada no te dirige la palabra. ¿Cuadrada es barata? Y ponéle, más barata que el lomo, ¿no? Claro. Pero la nalga es una buena opción. Un roast beef, una cuadrada. Padril, cuadrada. Nalga. ¿Esta nalga podría ser? Nalga. Yo soy gauchita. Perdóname que te tengo parada ahí, que no te dejo poner el ingrediente. ¿Lo que tiene una hamburguesa es tan secreto y misterioso como lo que tiene una salchicha? No. ¿Qué? En este caso no. En el caso de las industriales. En el caso... Ah, no, las industriales... Porque yo he visto que te venden hamburguesas mezclas de carne y soja. Sí, pero viene declarado, ¿eh? Sí, viene declarado, pero bueno. Y viene declarada la cantidad de grasa que tiene también. Bueno, por ejemplo, esa hamburguesa que tiene Verón precomprada. Sí. ¿Cuánta grasa tiene? Es de carne cuadrada, ¿eh? No sé qué marca es. No importa la marca, la que sea. ¿Cuánta grasa promedio puede tener una hamburguesa? Está pálida. Y puede llegar a tener más del 20%. Sí. ¿Y la que va a ser Romina? Menos. Menos, mucho menos. Ahora les voy a mostrar. Quiero aclarar una cosa. No es que tengo nada contra las hamburgueserías, contra los señores que hacen hamburguesas ya hechas. Además son carísimas. Sí. Sí, bueno. No, aclarémoslo, no, aclarémoslo, porque vos creés, uno va a comer, uy, me compro hamburguesas y resulta que te encontrás con unos precios con todo respeto. Igual últimamente los tienen que bajar porque no hay nadie, están solitos en los lugares. No, y además está bueno quizás prepararlo, que es más rendidor y guardaste en el freezer, ¿no? Bueno, entonces le estás poniendo, arrancaste con la carne picada. Bueno, yo te voy a contar algunos secretos que la van a hacer aún más light y más saludable. Le puse un poquito de ajo picado. Ah, pero Fabián no le gusta el ajo. Ayer hablamos de los beneficios del ajo, que es así. No dirás que no, Fabián, no quiere un ajo. Tomate, un poquito de tomate. Un poquito de tomate, un poquito de morrón, bien chiquitito le agregamos, ¿sí? Acuérdense el color rojo que tiene licopeno. Ají también. Ah, muy bien, prevenir el cáncer de próstata. Acá tenemos también una o dos cucharaditas, no tanto. Le podemos agregar también de morrón. Esto es una buena estrategia. Le vamos a agregar un poco de cebolla. Cebolla, Doc, sí. ¿Querés ponerle vos? Sí. Lo freno un segundo, chicos, porque tiene que ver con lo que están contando. También esto es cuestión de peso, que es cuidar tu bolsillo. Pero la producción acaba de hacer el siguiente cálculo. 83 pesos sale 4 hamburguesas, ¿no? No, de 350. No, una hamburguesa de 350 gramos. No, 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 viene el paquete de 4. Ah, el paquete este. Viene el paquete de 4 hamburguesas. Pero si vos compras por 80 pesos, un kilo de picada. De, Javier, ¿qué picada? ¿De bola? ¿De lomo? ¿De qué? Y podés sacar para mi gusto más que 4 hamburguesas en un kilo. Sí, sí. O sea... Si le agregamos... Ahora, ¿qué decirle, Tutu? Los Wi-Fi, 25 pesos en las ferretes. ¿Los qué? ¿La hamburguesa? ¿Vienen con internet eso? No, pero no hay marca. Esa marca Ferro no la conoce nadie. ¿Qué cosa? Bueno. Estamos hablando de carne vaca. Guau, 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 guau. Y no, gatito. ¿Qué vas a poner de pino? ¿Qué más? Bueno. No, ahora no, después. Ah, para el sándwich. Sí. Sal. ¿Cebolla ya está? Sal. Muy bien, todavía no. Todavía no. A él le gusta la sal. Y le vamos a poner un poquito de zanahoria rallada. Todo eso hace que también sea más rendidora, porque aporta un montón de volumen. Mucho más rendidora. ¿Estás engañando poniéndole zanahoria? No, no te estoy engañando. No, porque más del 70% es carne, 75% es carne. Exacto. No lo notás. Es cuando, ¿viste? Cuando, por ejemplo, preparás un guiso que también agregás verduras. Repasamos lo que le puse. Hagamos plano corto, dale. Lo mezclamos bien. Voy a ir un poquitito así entra bien el plano de cámara. Ahí, ya. Tiene carne, tiene ajo, tiene cebolla, tiene tomate picado cortito y tiene ají. Muy bien. Le ponemos un poquito de pimienta. Le ponemos pimienta. Un poquito de pimienta. Ahí está. Le pusimos ensalada a la hamburguesa. No, no, no. Lechuga. Ahora. Lechuga. No, eso va al santo. No, lechuga no, Sergio. No me arruines la receta que estudié. Hay que mezclarlo. ¿Qué pasa? Me voy a poner guantes para mezclarlo bien, ¿por qué? Porque es carne picada y acá no... Pero Verón, ayer me... Pero Verón mezcló así como venía. Bueno, pero acá no tenemos para lavarnos bien las manos en casa así. No hace falta que se pongan guantes, pero tengan en cuenta cuando manipulan carne, sobre todo picada, que está cruda. Ah, tenés razón, muy bien, tenés razón vos. Muy bien, compañero. Muy bien, Romina. Muy bien, Romina. Noventa. Y poneme la sartén. Mezcle bien. Mucho noventa. No, está bien, el noventa está bien. Yo lo puedo decir. Lo mezclamos bien. Este es el secreto, amasarlo bien para que quede todo junto. El calor que da esto. La sartén la ponemos acá a calentar. La sartén tiene que estar bien, bien, bien caliente. Entonces esperemos. ¿Esterita qué te dijo? Me dijo que tiene que estar bien caliente. ¿Esterita Diva qué dijo? Está llegando el aceite, ¿eh? Y que la mezclara muy bien. No, no. No, no. ¿Otra vez el aceite? No. No le vamos a poner. No, el aceite va a la tuya. ¿Le podés poner vos, Fabi, así yo no toco con las manos? Con la carne, un poquito de rocío vegetal. Un poco de rocío vegetal. A la sartén. La voy a sacar. Sal, la planta es una albóndiga. No, Doc, que la salva después. Ahora no. Después. Y mirá, ¿ves? Le vas a hacer la formita de la hamburguesa del tamaño que a vos te gusta. Esto está bueno para los chicos que no comen verdura. Le meten... ¡Toma! ¡Toma! Bueno, no. ¡No lo que es! Le puse una gotita, Sergio. ¿Cuánto le puse? Le puse un montón, Fabián. No, mirá. No, la pasa agua que te dientes se desparrama. Fabián, no. A Karina, ¿le toman cocina? No, es como yo, otro desastre. Y después dice que cocina bien. No, no, no. Boicot no. Boicot a la nutricionista no. Porque yo estudié para hacer este momento. Bueno. ¡Ah, estudié! ¡Sí, me estudió! ¡Estudió! La clase de cocina, Doc. En otras circunstancias, eso hablaría bien de vos. Tomaste clases en el mismo lugar que yo, Rodina. La parte de cocina no es muy fuerte. ¿La reparé? ¿No tiene que haber introducción a la cocina?